¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Cultureando con Miguel. Muy bien, hoy es el día de buscar coleccionables. Acabamos de grabar en el rock show. Fue una experiencia muy grata. Había cosas bien geniales. Vengo con Eric todavía. Y me estaba comentando que cerca de aquí hay otro lugar donde también hay algunos coleccionables. Entonces vamos a ir para allá. Voy a preguntar cómo se llama el lugar. Más o menos qué queda cerca para poder llegar. Algunos puntos de referencia. Y obviamente a grabar los coleccionables. Así que nos vemos en un rato. Y bien, ya llegamos. Aquí está el buen Eric. Y nos estaban comentando que este es el tianguis de Balderas. Y podemos encontrar también algunos artículos coleccionables, carros, muñecas y más cosas. Así que vamos a ver qué hay de interesante aquí. Vean. El primer puesto que no reciben es este con muchos coches, muchos Hot Wheels. Miren, hay promoción. 30 cada uno o 4% en estos Hot Wheels. Son buenos precios. ¿A ti te gustan los Hot Wheels? No, que crees que nunca los coleccioné. Nunca me ha llamado la atención. Yo en algún momento sí tuve mis Hot Wheels, pero pues los abrí. Entonces ya no valen lo mismo. Sería genial empezar a coleccionar Hot Wheels, pero es que son un montón y yo creo que no voy a acabar. Es algo pesado el otro este Hot Wheels. Sí, ¿verdad? Vean cuántos. Hasta de Rocky, vean. Ese coche me parece que sí sale en la película. No lo sé. No lo sé. Ok, vamos a continuar a ver qué más podemos encontrar. En el puesto de al lado también hay algunos coches. Vean estos. En 5 pesitos. ¿Cómo no? Buenos días. Buenos días. Vean aquí hay Hot Wheels de 30. De 50. Es vale. Estos están muy geniales. Previsión. Ya de muertos. ¿Cómo no? Madres. A ver por acá que hay. Más que 50. Miren. Del Jurassic Park. Joyita, eh. 3%. Chequen. Pila de coches. Gracias. Por acá hay más coches. Algunas figuras de Star Wars. Me parece que son taparroscas. Algunos troopers. ¿Quién sabe de qué producto eran estos coleccionables? ¿Qué es? Miren, miren. Oigan las cosas. A ver por acá que más podemos encontrar. Algunos artículos de Star Wars. De 6 pulgadas. De 6 pulgadas. Se llevará el récord. Sin lugar a dudas. Todos los coches. Sí. 188. Para la más rápida. ¿Qué es? 208. con más detalle. Tienen su Easter. Se cuidan, se mantienen mejor así, ¿no? Ok. Ahí está, listo. Están algunos peluches, por aquí. Ah, chequen, pelucho. Vean, todas las cartas que pueden encontrar, muy geniales. Originales, ¿eh? ¿Cómo no? Originales. Para los que coleccionaban y jugaban Yu-Gi-Oh! Más Hot Wheels, algunos videojuegos. Gracias, gracias. Algunos títulos de Xbox. El original, 360, de Wii. Más Carpichos. Para más vistas. Vale. Muchas gracias, ¿eh? Y, pues, continuamos aquí en el Tianguis de Valderas. ¿Qué opinas, Eric? ¿Cómo lo ves? Sí, bastante, bastantes carros, ¿eh? Hay más variedad. Bastantes viecas todavía, pero sí, hay un poco de todo, pero más carros. Más coches. Aquí hay Funkos. Pequeños. Observen. Pero, me parece que son llaveros. De Dragon Ball. De Jack. De todo, ¿eh? Pokémon. Y estos ya son los Funkos. Provisionales. Exacto. Los comunes del tamaño original. Epa. Y, pues, de igual manera, se puede caminar bien. Hoy día domingo. Podemos ver con bastante tranquilidad cada puesto. Y, como estábamos comentando, pues, sí hay una gran cantidad de puestos con coches. Ah, vean este. Les pasan Furious. ¿Cómo no? El mítico Toyota de Brian. Vean. Este paquete de Mario. Interesante. Más cochecitos. Buenos días. Buenos días. Para los que tienen sus colecciones de Hot Wheels, miren, colaboración de Mario Kart con Hot Wheels. Gracias. Gracias. Por aquí, ropa. Bien genial. Algunas figuras. Chequen este cocodrilo. ¿Qué va a tener aquí? Está chido, miren. Númuras. Turbios. Los enanos de 89. Épale. Estamos hablando, ¿qué? ¿De los ochentas? No sé. Ay, sí, ya. Ya tienen... Ya tienen sus años, ¿no? Ya tienen sus años. Ok. A ver, cuéntame tu experiencia de salir en los videos, Harry. ¿Cómo vas con eso? Pues, sí, todo bien. Ahora sí que me siento a gusto. Estoy viendo aquí tranquilo, pasándola bien. Está a gusto. Me gusta que no esté soleado y que no esté lloviendo. Sí, el clima se presta para estar aquí. Exacto, con buen clima. Y recuerden checar el video del Rock Show. Acabamos de venir de allá. Les voy a dejar una tarjeta para que vayan a apoyar ese video. Y pues vamos a seguir viendo todos los puestos y a ver qué encontramos. Miren, aquí este puesto. Vean la gran cantidad de figuras que hay. Igual muchos coleccionables, algunas figuritas, algunas piezas de todo. Pueden encontrar de Toy Story. Pueden encontrar también cositas como luchadores. De Marvel. Capitán América por ahí estaba. Hércules, algunos cochecitos, muñecas. No hay nada más. Con las joyitas. Y también por acá. Más figuras, más juguetes. Ahora, a ver, vamos por acá. Miren, más Hot Wheels. Bastantes, bastantes coches. Algo importante es que, pues, se ven cuidados. Los blisters no se ven dañados. Entonces, pues eso también es un punto a favor. Continuamos caminando. Pero sí, radicalmente hay más coches que nada. Aquí no hay tantas figuras como en el Roadshow. Vean. Son demasiados coches. No hay tantas figuras de Marvel, ni de DC, ni de Star Wars. Ah, mira. De Harry Potter. Varitas mágicas. Estas sí están interesantes. Tienen buen detalle. Y, pues, se ven geniales en estas cajas de madera. Muchas gracias. Aproximadamente como unos 35 centímetros. Miden estas varas. Algunas figuras. Tipo el Slayer. Tienen buen detalle. Son aviones. Algunos submarinos. Están interesantes. Están interesantes. Estaban violeros. Necesita llevar un buen tiempo el Dark Hero para poder armarlos. Por acá, más Funkos. Vean. Star Wars. El Retorno de Jedi. Ahí está Leia. Ahí está Leia. Aquí tiene esta banchera. De... El Imperio. Contra-ataca. Un Baby Yoda. El Grogu. Artudito. A ver, por acá, ¿qué hay? A ver, por acá, ¿qué hay? Unos pitujos. No habíamos visto pitujos. Aquí sí hay. Unas cartas de Yu-Gi-Oh. Las tortugas ninjas. Que andan en tendencia últimamente. ¿Cómo no? Ok. Chequen este puesto. Me llamó la atención desde que lo vi de lejos. Aquí, puros álbums, estampas. Entonces, llega la nostalgia. Y pueden encontrar un montón de cosas bien interesantes. Álbums de mundiales, de anime, como Dragon Ball, One Piece. Supercampeones. Chequen, por ahí están. Obviamente, los sobres. Vean, estas joyas. Entonces, está bien interesante. También, algunas estampas ya sueltas. Las pueden encontrar. Aquí hay unas carpetas. Así que, si están buscando algún en específico, pues la pueden encontrar aquí. Sábados y domingos. Sábados y domingos. ¿De qué hora, qué hora más? Desde las 10 de la mañana ya está atendido el puesto hasta las 4 y media sub. Perfecto. De 10 a 4 o 5 aproximadamente. Recuerden, aquí en el Tianguis Valderas. Prácticamente saliendo del metro Valderas. Entonces, está bien interesante. Miren. La gran cantidad de estampas. Mundiales. Aquí está el mundial de Brasil, de Rusia. Desde el 2006. Allí están para sueltas. Ok. Ahí lo tienen. Entonces, pues es una muy buena opción para poder completar sus álbumes. Recuerden, estar apoyando todos los videos. De momento, seguimos aquí. Está tranquilo. Si podemos ver a gusto los puestos. Y como les digo, nos dimos cuenta que la mayoría de puestos traen coches de Hot Wheels. Así que, para los amantes de esta colección, pues aquí es una buena opción para que ustedes obtengan buenas piezas. Vean. En este puesto también hay cosas diferentes. Muñecas. Y hay bastantes. Con empaque, sin empaque. Algunos accesorios también pueden encontrar. Vean. Imagino que para las chicas es problema que se les pierden los accesorios. Entonces, pues aquí pueden buscar zapatos, algunas prendas para sus muñecas. Para pimpearlas. Chequen este puesto. Me trajo mucha nostalgia porque aquí hay figuras bien interesantes de Star Wars. ¿Cómo no? Miren. Estas naves que son halcón milenario. Por acá hay algunas piezas como Obi-Wan. Me pareció ver. Aquí está Yard Yard. La Capitana Phasma. Por ahí hay un Boba Fett. Esto que es vintage, vale mucho la pena. Puras joyitas. Entonces, como pueden ver, pues sí hay variedad. Aunque el fuerte aquí son los coches de Hot Wheels. Y también me di cuenta que hay algunos puestos donde hay muñecas. Así que, pues vengan. Vengan. Visiten el Tianguis de Valdez.